3, 2, 1 Ari, te presento a mi hermano Pelvide ¿Esto qué es? Mirad, mi hermano Unai está durmiendo En mi cama Ahora se va a cagar Tenemos una serpiente y Unai Le tiene muchísimo pánico a las serpientes Así que va a ser una broma espectacular Primer día aquí, primera broma que se come Esto es la máximo squad Además, mi hermanito Unai va a conocer hoy A Natalia, a Abril y por último A Ari, que vais a flipar Se va a liar una parda Así que se viene un peda de hacer vlog que verás hasta el final Y este señorito de aquí, mi brat Hoy va a sufrir Abril Estoy escuchando algo ¿Qué dicen? No entiendo, Abril Ya no se escucha una voz muy rara Es que están harta y Andrea ahí juntos No sé la verdad Pero algo nos está ocultando harta Porque si es que no sé Además, creo que esta puerta Está cerrada Me parece que hay un pestillo, ¿eh? Vaya, vamos, vamos, vamos Pero para ti Vamos, vamos, vamos Así que la misión de la serpiente es vigente Y vamos a ponerla justamente desde arriba Para que no se dé cuenta que somos nosotros Buah, es que si le tiene miedo a la serpiente Le va a dar algo Muy verdad Si estás Oye, oye, oye Oye Es poca etza ¿Qué has dicho? Cállate Muy suave Va a flipar Shhh Mierda, mierda, mierda Ah ¡Joder! ¡Oh Dios ơi! ¡La serpiente! ¡La serpiente! ¡¡La serpiente! ¡¡La serpiente! ¡¡¡La serpiente! ¡¡La serpiente! ¡¡¡¡G �IOVÄ Te muerde! ¡¡¡G Kolm ¡¡¡FEREMOS differently 들어올Ь!? ¡¡¡Lo quanesss!! ¡¡¡¡K SOLTES! Hola, vieni Y me lazo de primero, bros A mí me despiertas así Te juro que te comen la serpiente Y ha sido mega super realista Y se buscó a suscribiros al canal, al novedad Y quedarnos hasta el final del vídeo Lo siento, Ana Es mi miña pasada Esta brota, esta brota Bola malica, malica, malica Bromita, que hables español Que no me entero lo que decís Bueno, levántate que te voy a decir Que hoy vas a conocer a unas Personitas muy especiales Qué sonrisilla la salida cuando le he dicho Y vas a agradecer a unas personitas muy especiales Oh, te gustan mucho las chicas a ti, eh Yo también, con la entradita, eh ¿Y tú qué es? ¿Y Arie? Vale, vale, vale Ni Arie ni Abrie Cortemos el brote porque es lo que menos quiero que pase Hoy Máximo Span se va a liar parísima Porque mi hermanito Lai por primera vez Va a conocer a mi novia, Natalia ¿Estás nervioso por conocer a Natalia? Sí, mucho ¿Y también voy a conocer a Arie y a Abril? Efectivamente, vas a conocer tanto a Arie Tanto a Abril ¡Uno! Que me parecen muy guapas ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! A ver, ¿qué pasa? Regla número uno, Brad Aquí no te puedes enamorar ni de Arie ni de Abril Sí, sí que puedes Ya lo que puedes ¡Ari ni de Abril! ¡Por qué! ¡Claro que puedes! ¡Bueno, pues porque no puedes enamorarte! ¡Porque no quiero más líos! ¿Por qué? ¡Sí, no! ¡Brad! Brad, извини, no te invas, ni esquema ¿Qué hablas en español? ¡Que no te entiendo! ¡Choyet! ¿De aquí? ¡Ah! Primero vamos a por Natalia, que estoy súper nervioso Mira, ahí está Natalia, mira, guapa Natalia, guapa ¿Nathalia es guapa o no? ¿A más clasiva ya? Mucho clasiva ya Es que me hace muchísima gracia cuando Este pequeño chavalín habla en ruso en los vídeos Ya no más ruso, por favor, ¿eh? Ya no más ruso, ¿lo entiendes? Vale, vale El caso es, la tenemos que despertar de la mejor forma posible Hoy la tienes que liar tú Sé que estás un poco nervioso, estás un poco timidín Pero la tienes que liar, ¿vale? Entonces la idea que he tenido Es que tú te hagas pasar por mí Como somos hermanos y tal Pues tú digas que tú eres harta Y yo soy Unai Vale, entonces tú la tendrás que despertar Oh, Natalia, Natalia, no sé qué, no sé cuánto Y voy a ir hablando yo, de fondo Y cuando abra los ojos y vea a Unai En vez de a mí Va a flipar ¡Vala! Va a estar genial, ¿eh? La broma Se va a liar parda hoy Comencemos con esto Yo me escondo justamente por aquí Para que no me vea Vale, va Voy a comenzar a acariciármelo un poco Cariño Despierta, guapa ¿Quién sabe de despertarse? Vale, claro Ana, Natalia, despierta Sí Pero da un abrazo Venga, va Un pequeño abrazo Va, oh, qué mono Pero, 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 ¿tú quién eres? Yo soy harta ¿Cómo que tú eres harta? Sí Pero si has encogido por lo menos un metro Que no Ella se llama Hola Ya harta, ya harta Ya harta Pero vamos a ver, tú, pero, ¿tú cómo sabes ruso? Pero, ¿dónde has salido? ¿Quién eres? Porque soy harta ¿Pero cómo vas a ser harta? ¡Ay, Dios mío! Me estoy volviendo a los que a mi novia es un niño Pero, ¿cómo? Que no soy un niño Dime que estoy soñando A mí me he metido en una máquina del tiempo Se ha encogido Pero que no, ¿cómo vas a ser harta? Que soy harta Que no eres harta ¿Dónde has nacido? En Rusia ¡Ay, la madre que me trajo! ¿Quién soy? Natalia Mi novia ¡Ay, Dios mío! De mi vida ¡Ay, que tengo miedo! Ven, vamos aquí dentro Ven, Natalia Venimos de Disney Pero yo no te recuerdo tan bajito Que sí Estoy sufriendo un golpe en la cabeza o algo, por favor Máximos, Juan, necesito ayuda Pero, ¿cómo vas a ser tú, harta? El que me llevó a Disney Que mi harta es más alto Que no, que sí que soy harta Tú no eres harta Que sí que lo soy Que tú no eres harta Que tú no eres... ¡Ah! 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 ¡NATALIAAA! ¡Uuu! ¡Doy Espírit, herman! ¡Giándome un ai! ¿Quién es un ai? ¡Dáles un abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Bravo! ¡Abrazo de familia! Vale, pero... ¿Quién es? Porque me estaba dando un abrazo Cuando estaba durmiendo, ¿eh? Так, брат, хорошо Natalia Moja Будucia jena Y yo no entiendo nada Так, что Сейчас te voy a decir Que tú no eres muy gracioso Y yo no entiendo nada Ahora se lo voy a hablar español En español Ah, vale Es que a veces me salto el... El... Bueno, a ver Poco a poco Poco a poco Vale, vale El caso es que te presento Este es España Es un ai, vale Es mi hermano de Rusia Vale Y ha venido hace nada Antes de que nosotros nos fuésemos a París Justamente apareció Volvió a mi vida Y bueno, aquí hemos esperado Para volver de París Y todas esas cosas, ¿sabes? Entonces es mi cuñado Efectivamente ¡Así quedaron con la mano! ¡Olé! 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 Hoy un ai va a conocer tanto a Ari Tanto a Abril Chicas de su edad Que la verdad es que estoy muy nervioso de que conozcan Pero yo estoy súper nervioso Que son muy guapas Pues si son muy guapas, mejor, ¿no, bro? ¡Mejor! Arta, ¿podemos hablar un segundo? Pero que yo quiero estar con mi brat Solo un segundito ¡No! Por fin, un segundito No, que yo quiero estar con mi brat No, pero porfa, es un segundito ¡Tío! Por fin, por fin, por mí, por mí ¡No! Por fin, yo te acompaño a la puerta Pobrecito Pero yo, que quiero estar con mi brat No, no, que no ¡Tío, Natalia! ¡Un momentito, un momentito! No, nos empezamos a pelear, ¿eh? Venga Adiós, bye, bye, goodbye Espero que no se peleen, de verdad Y que te caiga bien, Natalia, ¿eh? ¡Pero Arta! ¿Tú sabes de qué se va a liar ahora? Eh, vamos a ver A ver, a ver Es que no lo entiende Vale, yo que soy una chica Lo veo así Las niñas están en la edad del... ¡Uuuu, las chicas! Entonces, el problema es que son dos Y una y es uno Y una y es muy guapo Se parece a ti Y habla... Y habla en ruso ¿Y cómo hablan español? Bueno, porque iba en una academia En Rusia, ahí A ver, dice algunos comentarios Que no suena en español El 100% como se saltan las preposiciones y tal Pero bueno, que es normal Bueno, me ha caído muy bien la Natalia Lo que también estoy un poco nervioso A ver cómo reaccionan Que haya también Porque soy de la misma edad que de Ari y Abria Entonces, estoy un poco nervioso Bueno, el caso es Que va a haber movidote y del bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las dos tienen casi la misma edad Una y tiene la misma edad Es muy guapo Porque es muy guapo Claro, como... Como su hermanito Díselo como su hermano Y claro, pues a mí me viene un chico Y está mi amiga ahí Y me gusta el chico Y a ella también Pues yo qué quieres que te diga Yo peleo hasta el final Hasta que consiga el chico Yo de verdad espero que una vez no se enamore Ni de Abril Ni de Ari Vamos Como se enamore de Ari Y Ari se enamore de ella Ya tenemos un pifostio aquí en casa montado Ya, porque tú estás preparado Para que Ari tenga Otro novio ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Otro novio! ¡Otro novio no! ¡Otro novio no! ¡Otro novio no! ¿Y Abril? ¡Tapoco! Porque les puedo preparar una cita así Les puedo dar consejitos De chico, de chico y 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 de chico ¡Uy! Que empiece ¡La guerra por una AIS! ¡La aliada! ¡Suuu! ¡Eh! ¿Vosotros de qué estáis hablando? Es que eres muy guapo ¡Ja, ja, ja! Mirad esto con un chico ¡El chavalín, eh! ¡El chavalín, eh! Me ha parecido guapo a mi novia, eh Que lo sepa de primer paso, eh ¡Jefe! ¡Eh! ¡Tenemos que hacer un saludo a tú y yo, eh! Vas a conocer tanto a mi hija, Ari, tanto a Abril ¿Estás nervioso? Porque ha llegado el momento, Maximus Que ahora es hasta el final del vídeo Porque las reacciones creo que van a ser bombitas Espero que no haya cosas raras, eh Ni miraditas, ni abracitos Ni cosas raras, eh Vale, pero Arta, primero que te voy a hacerlo de Arta Moda Es que estoy muy nervioso ¿En serio? Es que estoy muy nervioso, Arta ¡Qué mono es tan nervioso! Vale, yo me voy a hacer Arta Moda Quedaros aquí Quedaros hasta el final Porque se va a empezar a liar pardísima ¡Ay! ¡Es que no somos cual! ¡Estoy muy, pero que muy, muy, muy nervioso! Es que una vez ahora mismo van a conocer a las banditas chicas Y es que como a reaccionar, tío ¡Aaah! ¿A quién deberían conocer primero? ¿A Abril o a Ari? De verdad espero que no pase nada amoroso entre absolutamente nadie Porque si no ya la tenemos liada otra vez Es que una vez es un chaval muy, pero que muy, 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 muy guapo Y ya me lo dijisteis en los anteriores blogs Que son justamente estos Que muchas de vosotras ya estáis enamoradas de una guapa ¡Chicas, chicas, 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 chicas! A ver, os traigo una noticia ¿Qué os parecería? Si viene un chico súper, 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 mega, ultra guapo aquí a casa de vuestra edad Y estaría aquí con vosotras 24 ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué has dicho? No, 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 a ver, sí, sí, a ver Tranquilidad Vale, a ver, a ver, a ver A ver, tranquilidad Natalia, espero que tú no estés enamorada de Unai, por favor ¡Aaah! Espero que tú no, por favor En realidad, Natalia, ¿qué es? ¿Un chico o una chica? Porque, claro, de cara parece chico, pero no sé, también tiene unas pestañas como si fuera una chica siempre arroyo ¡Oh, pestañitis! Que ahora es hasta el final del vídeo porque ahora mismo, poco a poco, va a empezar la liada gordísima Y la verdad es que yo estoy muy, muy nervioso por cómo va a reaccionar Ari A que no le he dicho que tenía un hermano perdido Y sobre todo la reacción de mi hermanito, de mi brato Unai Yo no digo que vaya a venir de verdad Yo lo estoy suponiendo Sí, aparecería, yo qué sé, ahora mismo un chico muy guapo ¡Aaah! Pues, claro A ver Ojalá, ojalá ¿Te gustaría? Sí, a ver, me encantaría Sí, obviamente, que sí, que sí, que sí Yo creo que un chico guapo no me haría nada mal Pero bueno, máximos, Juan Ya estamos prácticamente en septiembre Ya casi empieza el cole ¡No! Pero bueno, creo que este año va a ser muchísimo, pero muchísimo más divertido Con la máxima vuelta al cole ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita mochila! ¡Qué bonita mochila! ¡Qué bonita mochila! Tenemos tanto las mochilas de Max Abrazo Tanto las mochilas de Vivi al máximo Y tampoco, Maximo Squad, os olvidéis de la máxima agenda que está guapísima También tenemos antes aquí los estuches que están guapísimos, pero vuelve a pasar lo mismo Místicamente han desaparecido, no sé quién me los ha robado de verdad He hecho una pequeña investigación fuera de cabrón, pero es que no he encontrado a nadie MartaMudo.com está en la primera línea de la descripción, además hay envíos 24 horas Y ya ha llegado el momento de presentar a Unai a las chicas Y, bueno, no, no, por nada, pero ¿qué os parece el nombre de Unai? A mí me gusta A mí también, ¿qué está bueno? A que sí, a que es peculiar ese nombre A ver, no está muy bien, ¿eh? Sí, tiene nombre de... Suena a Unai Bueno, Natalia, vamos a hablar tú y yo En el primer segundo Bueno, yo no entiendo nada, pero si uno es chico, para mí Mira, justamente Abre Buenas sonrisas, ¿no? ¿eh? por favor Hostia ¿Harta? ¿Harta? ¿Harta que haces? Tío, pero quítame las manos ¿Qué haces? Oye, no Oye, 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 da nada más de gracia, va, quítame las manos ¿Qué quieres que te pasa ahora? ¿Cómo estás? ¿Voy a abrir villano o qué? Eh, sí, pero a ver, ¿Harta? Eh, bueno, poco a poco te voy diciendo que bueno, yo es que tengo las manos kilopéuticas Sí, va, ¿Harta? ¿Pero cómo tienes mis manos aquí puestas así? Estás súper lejos, ¿Harta? Es que no soy harta ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Harta? ¡Te presento a una! Ay, preséntate a una... Eh, yo soy hermano de Harta Efectivamente, es mi hermano Que he venido de Rusia, que no lo veía desde hace unos 10 años ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿verdad, chicos? ¿Qué te ha parecido, no hay, Abril? Bueno, sí, es guapo ¡Uh! ¡Tú también! Bueno, se está poniendo un poco... Bueno, que ya abril hasta día lo conoce ¿Estás nervioso, los dos, ¿estás nerviosos? Sí, un poco Venga, vea, del 1 al 10, ¿qué te ha parecido, no hay? No, estoy... ¿Solo nueve? Mira, soy guapísimo Soy mucho más que un nueve Eso es verdad, es mucho más que un nueve Bueno, vale, pues un 10 ¡Ey! Ahora sí te gusta la nota, ¿no? Brad, vamos a hablar tú y yo Tú te puedes aquí quedar Tú quédate aquí, Abril Ahora... Ahora volvemos ¡Ah, eh! ¡Abril, muy bien, muy bien! ¡Abril, muy bien, muy bien! ¿De verdad, o no hay? ¡De verdad, de verdad! Así que, si Abril te ha parecido guapa Vamos a ver qué es lo que te parece, Ari No quiero que te enamores de Abril ¿Lo entiendes o no? No quiero nada No quiero esas cosas ¿Kara, show? ¿Dale? ¿Kara, show? Vale, vale Espero que no hagas absolutamente nada Porque aquí está prohibido enamorarse de absolutamente ninguna de las chicas ¡Guay! Es que es guapísimo Es el hombre de mi vida, tío Es súper guapo Claro, es que es así moreno Es así con el corte de pelo Súper mono Además que me ha tratado muy bien No sé, a mí me encanta, la verdad No me esperaba que venís así un chico Porque es que es súper guapo Porque si no, tu hermano te va a coger Te va a agarrar por aquí Y lo que va a hacer, Unai Es tirarte contra el maldito suelo Y romperte la maldita cabeza ¿Kara, show? ¡Kara, show! Bueno, en verdad tenemos un problema Porque claro, es el hermano de Artha Y Artha, bueno, pues Aria es la hija de Artha Y claro, si le gusta a ella también Puede haber un problema Y yo no quiero pelearme con Aria Porque claro, es mi mejor amiga Y yo, pues, no me gustaría pelearme con ella Pero, claro, tampoco sé si le gusta Así que quedaros hasta el final del vídeo Es que no quiero que pase absolutamente nada De ver, Artha lo está viniendo ¡Max, abaca! ¡Max, abaca! ¡Max, abaca! Que está mojado, que está acabado de bañar Max, ¿por qué te bañaste la pichera? ¡Ay, brincha, el perro más bonito de todo YouTube! Estoy súper nervioso, tío ¿Estás muy nervioso? Mucho De 1 a 10 11 Un 11 Vamos a ver cómo Aria reacciona a Unai Porque ahora mismo se van a poner cara con cara Le voy a tapar los ojos Y les diré que a la de 3 Abra los ojos Es que lo peor de todo es que nunca la he visto Va a ser la primera vez real que se vean en persona Bueno, Aria Ven aquí porque le voy a tapar los ojitos Porque tienes una sorpresita Que creo que te va a hacer mucha, 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 mucha El estío Me está perdonando hasta el alma Bueno, te aguantas No apretes Tú quédate aquí quietecita Porque va a venir aquí una sorpresita muy guay Me voy a plantar ¿Por qué es un objeto? ¡No! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Bueno, pues ya estamos aquí ¡Guau, guau, guau! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno Tranquilidad, ¿eh? Estamos muy tranquilos Bueno, pues Aria Estás escuchando mi voz A pesar de que no me estés viendo Y nada Pues te tengo que presentar a una personita Muy, pero que muy especial para mí Así que Maximum Squad 3, 2, 1 Aria Te presento a mi hermano perdido ¡Buenos! 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 ¡Ey, tranquilidad! ¿Qué te pasa a ti? Viendo, ya empiezas ¡Oye, oye, 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 oye! No pasa nada ¡Eh, ni un abrazo ni nada! ¡Y dos besos! ¡Ari! 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 ¡Pobrecito! ¿Pero tú quién te crees? ¡Que voy a vivir ahora aquí contigo! ¡Pero soy más amable! ¡Mira qué mono! ¡Mira qué guapo! ¡Es que carita! ¡Va, dale un abrazo! ¡Venga! ¡Vaya gusto, Natalia! ¡Hola! ¡Eh, que pasa aquí! ¡Pero si es súper mono o no! Bueno, a mí me da igual ¡Que no es guapo! ¡Si Abril me ha dado un 10! ¡Aprá, apártate! ¡Pero que nos tenemos que llevar bien! ¡Que vamos a vivir juntos! Pero yo no quiero que vivas conmigo Así que vas a estar apartado de mí En todo caso, que vivas conmigo ¡Ari! ¡Arta, podemos hablar! Bueno, vale No pasa nada ¡Ari es así! Seguro que le caes muy bien Bueno, yo le caeré mejor ¡Uy! Bueno, bueno, bueno ¡Ningún problema! Yo de verdad que lo siento mucho Yo no soy una prepotente Ni nada de eso Pero me cae fatal ¿Pero por qué te cae mal Si ni siquiera lo conoces? ¿Qué tal has pedido un abrazo? Pues porque no me gusta No va ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo Que vas a tener que vivir ahora A partir de ahora Siempre Como con Martina Es que no, me cae mal Ha venido aquí como un prepotente del mundo Intentando darme dos besos Y un abrazo Pues no, no El chulo este Se pide un cani o algo así No sé, no me gusta No entiendo Ari me ha caído muy mal Abril es mucho mejor Si es que le he intentado dar un abrazo Y me ha quitado Abril, o sea, ha quitado todo O sea, es que vaya chica, tío Vaya chica Ari es así Conmigo era igual Al principio Me hablaba mal Y ahora también Pero... Bueno, yo no opino A ver, no Me ha caído fatal Vamos a dejar pasar un poco de tiempo No me cae nada bien Es que... Está así chulito No sé qué Vale, sobra o algo así No sé No te rías Porque lo vas a echar de casa Yo no pienso vivir aquí con él Es que... Jolín, vale, vale Calma Mira, bueno Da igual Mira, para que todo el mundo Vea que no soy una falsa Ni una prepotente Ni nada Así que digo las cosas A las espaldas Se lo veamos hacia la cara Bueno Y... Mira, sinceramente Siendo sincera Yo no quiero que vivas conmigo ¿Vale? Porque eres un prepotente Y un chulo Así que sinceramente Yo no quiero que vivas conmigo ¡Hotra mía! ¡Cálmate! ¡Hotra mía! ¡Qué chica! Es que yo no quiero que viva aquí, tío ¡Échala de casa! ¡Me cae fatal! Ya, pero ¿cómo voy a echar a Ari de casa? ¡Échala! Eso es discutible No, que no se vaya Es que, harta Échala, tío Me cae muy mal Maximo Squad Vamos a dejar todo esto para mañana 8 y 40 Estaros muy, pero que muy atentos